Hay en el valle de Texas, una yegua muy ligera Abierta entre cientos viardas, para todo aquel que quiera La encuentran en Misión, Texas, se llama la Polvareda En esa pista a las palmas, le gano a la Bucanita Y se llevó entre las patas, alza y no ve pasadita Doscientas cincuenta yardas, llegó adelante solita El saino y la mariposa, en las puertas se quedaron Ahí en Tucson, Arizona, el día que se enfrentaron Y el polvo que les dejaba Sin querer se lo tragaron Rubén Flores y Mardonio, jinete y entrenador Pusieron todo su empeño, su confianza y su valor El día que la Polvareda, le ganó al emperador Una tarde en Houston, Texas, derrotó entre cientos viardas A lamentada Canela, sin errores y sin peros La gente quedó asombrada La gente quedó asombrada Pista de los ladrilleros El domingo 10 de agosto, ganó la tercia de Aces Lo marcaban favorito, pa' ganar el chocolate Ni él ni la cantinera Le pudieron dar alcance Dicen que está protegida Por un ángel esa yegua Que se llama Catalina Y se apellida Tejada Así se llama la dueña De esa yegua tan ligera Li engineers Y se apellida Y se apellida Ni él ni la cantinera También me ha neednada De esa yegua tan ligera Y junto a mi Lo marcaban received